¿Era posible realizar secuestros virtuales? Pues sí, estos presos mexicanos realizaron secuestros virtuales sembrando pánico a víctimas en Estados Unidos. Los delincuentes que hablan inglés correctamente se vale eso para cometer sus fechorías y robarles el dinero. Y según los agentes del FBI, los malhechores consiguen la información a través de las redes sociales de sus víctimas. Por temor de que pudiera ser su hija, decidió ir a sacar dinero del banco. La persona no debe dar información personal al individuo que está llamando al sujeto. No usar los nombres de los seres queridos de uno cuando está hablando con esta persona. Estaba 100% seguro que era ella. Decía, mamá, mamá. Bueno, tanto las autoridades locales como las federales recomiendan que los familiares deben de comunicarse con su pariente, supuestamente secuestrado antes de recibir una llamada sospechosa y realizar preguntas de un integrante de la familia lejano para asegurarse de que se trata de un secuestro verdadero. Tú sabes, santo, que esto de los presos llamando a civiles que se encuentran fuera para apropiarse de su dinero, pues eso pasa también en la República Dominicana muchísimo. Sí. Se ha trabajado arduamente en pedirle a la ciudadanía que no haga caso de estos mensajes. Es un poco complicado. A veces la misma ingenuidad de nosotros los dominicanos nos lleva a caer en estas situaciones. Sí, aquí lo hacen mediante la estafa y le piden dinero, incluso con tarjetas de llamada. Sí, sí, ese es el mayor instrumento. Sí, colócame una, depósitame una carga, una recarga de 300 pesos y después vamos a ir, yo te voy dando los pasos siguientes para otras cosas que vamos a hacer porque le prometen que le va a ir bien, incluso... Lo que hacen es que le dicen, si tú me pones esa tarjeta, déjame que te tenga un... hay un premio, pero me tienes que poner la tarjeta porque se me están acabando los minutos, entonces la persona va y compra la tarjeta y aunque si usted es una persona incrédula o quizás con un nivel mayor, puede resultarle increíble que esto pase, pero sí ocurre a cada rato en nuestro país. A mí me ocurrió y de qué forma, ya yo sabía de ello, de esta práctica, incluso yo estando en un programa de radio, recibí la llamada del muchacho, yo le dije, vamos al aire y lo puse, o sea, yo le dije a los técnicos, vamos al aire con esta llamada, y lo puse al aire a él, al estafador, y yo le seguí la corriente. Al final, él no entendió que yo le estaba tripeando porque yo le seguía, pero al final cuando él dijo, pero acá me está haciendo a mí... Perder mi minuto. Y me colgó cuando yo lo puse en evidencia, pero fue así. Sí, es complicado, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Las personas que lo rodean, comuniquen el mensaje para evitar que más caigan en esta trampa.